7 y 34 de la mañana le damos la bienvenida al periodista analista Juan de la Puente con quien vamos pues a tratar, seguimos tratando de explorar cuál es la situación política y cuál puede ser una suerte de resolución en términos de una forma de gobierno. Juan, ya vamos entrando ya a una coyuntura, gracias por estar con nosotros, de casi un año del presente gobierno y en realidad, bueno, ya comienza, ¿sabes qué? Creo yo, a cansar el tema del ejecutivo legislativo. Yo creo que la ciudadanía que en principio lo veía como una suerte de novedad, cómo va a haber una cohabitación a la peruana, no va a ser un servinacuy, cómo hace el fujimorismo, yo creo que comienza a cansar este tema. Hay una línea de análisis que te dice, tienes que hacer pactos con el fujimorismo, la línea medio fujimorista no te dice eso, no tienes que hacer pactos, una agenda mínima. Y los otros dicen, bueno, no vas a poder de ninguna manera. ¿Cómo observas tú? ¿Es probable llegar a un equilibrio? Yo creo que sí, sobre todo porque este cansancio que es evidente, esta especie de estrés de gobernabilidad, se vive sobre todo en la élite política y en la parte más arriba de la agenda pública. La reciente encuesta de GFK señala que solo el 38% de peruanos creen que las relaciones entre el gobierno y el Congreso son conflictivas. Entonces, los otros, el otro porcentaje, matiza entre que hay colaboración y que es difícil pero avanza. Entonces, mi impresión es que hay un divorcio, una brecha entre la percepción de la gente, que es quizás un tanto más indiferente a las discusiones de arriba, y este tráfago que se ha producido en los últimos días. Esta es la tercera gran crisis entre el gobierno y la oposición. Quizás es la más dura, ¿no? Porque la primera fue la del caso Moreno, la segunda fue la de la censura de Saavedra, pero la característica de esta es que está compuesta de varios elementos. Tienes el asunto chincheros, tienes el asunto de la interpelación a Vizcarra, la interpelación a Basombrío, el asunto del contralor donde hay ataques y defensas. El factor del indulto. Tienes el indulto. Entonces, aquí como que se ha concentrado una coyuntura que ya dura más o menos unas cuatro semanas, la más larga y más conflictiva de los últimos meses, que tiene varias verdades, pero que yo creo que tiene salidas en función de las apetencias de los actores políticos que daría la impresión que no están claras. ¿Qué busca el fujimorismo? Porque una, otra vez, ¿no? Una línea de pensamiento te dice el fujimorismo se va a la vacancia. Y se va a la vacancia porque saben que en el 2021 van a haber nuevas fuerzas. Entonces, la oportunidad para tomar el poder es ahora. ¿Tiene sentido eso como línea de meta del fujimorismo? No, yo creo que no. Yo creo que el dilema del fujimorismo es cuánto de oposición hacer para que aparezca lo suficientemente distinto, diferente de este gobierno, pero cuánto también no malograr las posibilidades electorales del año 2021. Y en realidad esas dos opciones me parece que son incompletas. La del pacto a ciegas, que diría la idea del co-gobierno, que yo le llamaría la doctrina o la echea, ¿no? Claro. Y la otra idea es de una confrontación abierta. Pero yo creo... O la echea, pocos días antes de juramentar como ministro, vino acá y nos dijo, entre otras cosas, bueno, que el gobierno ya en tu mal había sido el más corrupto. Yo le digo, independientemente de lo que uno piense, eso suena a música para el fujimorismo, ¿no? Y bueno, efectivamente, luego pues él ha demostrado que son varios en el gobierno que piensan así, ¿ah? Es muy probable, pero esa opción de una confrontación abierta y la opción de un co-gobierno, yo creo que son opciones incompletas porque creo que en democracia podría establecerse una tercera opción. Y es que en un Estado de Derecho la obligación del gobierno es gobernar y la obligación de la oposición es oponerse. Solo que tiene que producirse límites en ambas cosas, en ambas funciones y al mismo tiempo producirse integración. Por ejemplo, si uno, digamos, diferencia por aquí lo de Chincheros, por aquí lo de Basombrío y por aquí lo del indulto, y no hace un paquete, ya sea desde el lado del gobierno o desde el lado del fujimorismo, yo creo que los problemas podrían ir resolviéndose. Pero lo que ocurre, Juan, es que tú nos dices efectivamente hasta dónde el fujimorismo debe diferenciarse del gobierno, pero a veces el problema que tenemos es que no sabemos qué cosa piensa el fujimorismo. No sabemos cuáles son sus líneas de gobierno. No sabemos cuáles son sus propuestas de políticas alternativas. No lo sabemos. Lo que sabemos es que, en fin, hay un tema con el indulto, que Basombrío, bueno, porque es caviar o porque la seguridad ciudadana es rentable políticamente. Te lo quieres bajar, pero de ahí lo que ves como decisiones legislativas es reforma electoral. No, mira, me la bajo. La reforma electoral, digamos, dirigida por el propio fujimorismo. Mando una ley como la de el tema de las expropiaciones, ¿no? Que dice, bueno, voy a recortar las capacidades del Ejecutivo para acelerar las expropiaciones en proyectos de inversión. Que, claro, uno diría, si conocieras al fujimorismo, diría, bueno, eso era totalmente contrario a lo que el fujimorismo ha propuesto. Paso todas las CAS de salud a planilla, con lo cual, bueno, genero pues un forado presupuestal sin haber entrado a la reforma de la ley de servir. Entonces, claro, el problema es que tampoco uno no sabe bien qué cosa es el fujimorismo hoy. No creo que haya un proyecto parlamentario coherente del fujimorismo. Son chispazos, son destellos. Sobre todo hay una política de omisión, ¿no? Y claro, si el fujimor tuviera 55 votos en el Parlamento, no se notaría esto. Exacto. Pero el fujimorismo tiene 72. Pero la responsabilidad es muy grande y el de gaste también. Y entonces tiene la obligación de tener un programa parlamentario. Y ese programa parlamentario no aparece. Lo que han hecho estos meses son un esquema de cooperación con el gobierno, sí. El fujimorismo le aprobó el límite al déficit fiscal y le dio la investidura al gabinete. Aprobó la declaración de facultades. Se decía que los temas de fondo pasaban, ¿no? Sí. En la revisión de la declaración de facultades, salvo los temas de género, todo eso en realidad fue generoso el fujimorismo. Le aprobó en 48 horas la ley de reconstrucción. Entonces nosotros podríamos decir... Pero eso parece haber cambiado, ¿o no? No, lo que digo es que en esta idea de que hay una profunda confrontación ahora, no hay que olvidar que han ido espacios de cooperación. Pero los espacios de cooperación no los ha impuesto el fujimorismo. Los espacios de cooperación o los ha impuesto el gobierno con agenda política o los ha impuesto la opinión pública. La opinión pública presionó para que haya delegación de facultades y para que haya investidura. Desde este lado, o sea, desde una propuesta coherente parlamentaria, no se ha visto una oferta política del Congreso hacia el Ejecutivo. Y eso yo creo que es lo que está fallando. Porque si dos fuerzas se acercan y no quieren producir un choque de trenes, sino una cooperación y también al mismo tiempo diferencias o confrontación, debería quedar claro más o menos dónde está la propuesta ahora. Es que es curioso, ¿no? Porque en el conjunto, ya no solo hablemos del fujimorismo, hablemos del Parlamento. El Parlamento le acusa al gobierno de que no está haciendo política. Si uno mira las encuestas, la sensación de la opinión pública es que quien no está haciendo política es el Congreso y son las bancadas del Congreso. Porque están dejando pasar una enorme posibilidad. Hacer política es sumar aliados y presentar una propuesta de gobierno y, digamos, decisiones concretas. A eso no está llegando. No, porque cuando Keiko Fujimori reconoce la victoria en ese famoso discurso, la victoria de Kuczynski, dice que convertirán sus propuestas de programa en un programa parlamentario. Exacto. Entonces yo, por ejemplo, me imagino que un elemento clave es la reforma electoral, pero la reforma electoral está bloqueada. Otro elemento clave es el relanzamiento de la descentralización, que está bloqueado. Otro elemento clave es el asunto de la reposición o renovación de derechos, que, digamos, salvo algunas decisiones, por ejemplo, muy interesante en relación al tema de agua y comunidades campesinas, donde el Congreso se ha puesto fuerte, digamos, también tiene huecos y tiene vacíos. Bueno, políticas laborales. Les muestro rápidamente caretas para hablar del contralor que sale hoy, ¿no? Rápido y mañoso, ¿no? Ampai me salvan, dice, y bueno, entre otras cosas se comprueba, pues, que el contralor, el actual contralor Alarcón, compró y vendió vehículos mientras era vicecontralor, lo cual sería, digamos, suficiente para su destitución, si es que se quiere así. El factor contralor, que por supuesto venía presidido por el tema chinchero, que también generó, pues, un gran problema, y el informe de la Contraloría fue determinante para la salida de Martín Vizcarra del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, lo cual ha sido un golpe muy duro, ¿no?, para el presidente Kuczynski, un colaborador de primera línea de él, en realidad. El factor contralor, ¿hasta dónde va a poder ir el fujimorismo en la defensa de este contralor? Habría que ver porque en las últimas horas, estamos hablando de ayer, ya no se ha escuchado defensas de la bancada de Fuerza Popular respecto al contralor. Y creo que estamos caminando hacia una reunión de la Comisión Permanente que evalúe este tema. Y si es una verdad del caso. La segunda verdad del caso es qué hacer con chincheros. La tercera verdad del caso es cómo fue, o sea, qué relevancia tiene el informe de la Contraloría, que como tú señalas bien, motivó finalmente o desencadenó la renuncia de Vizcarra. Con respecto a la primera verdad, al tema de qué hacer con el contralor, hay de un lado el hecho de que el contralor puede haber sido, independientemente de las razones, funcional para el fujimorismo, en términos de socavar al Ejecutivo. Vamos a verlo desde ese punto de vista. Pero, volviendo a la pregunta original, una cosa es lo funcional que puede haber sido, y otra cosa es ya la conveniencia política para el fujimorismo de defender a un personaje que va sumando controversias. Sí, es muy complicado, sobre todo porque el fujimorismo ha hecho un sacrificio enorme, después de haberse opuesto a la designación del contralor, pasó a defenderlo. Desandar nuevamente el camino en pocos meses y volver a cuestionarlo y tomar una decisión drástica, porque tiene la mayoría absoluta para hacerlo, va a ser doloroso. Pero tengo la impresión de que ese camino se ha iniciado. Ahora, la segunda verdad a la que te refieres. La decisión de Yufra, o a lo que ha alcanzado el ministro Yufra con respecto a dar estos tres meses, digamos, de oxígeno, de tregua. Si Chinchero se procesa con Cunturhuasi, ahí también tienes dos posibilidades. Uno es que, ok, bueno, juzgo feliz, ¿no? Entras a... de una manera retomas, ¿no? El tema, pero por otro, los cuestionamientos contra Cunturhuasi, que Vizcarra también lo ha hecho sentir. Es decir, mira, va a ser muy difícil seguir el proyecto con una... Él lo que me dijo es que Cunturhuasi es regular, ¿no? Pero ante la opinión pública ya es malísimo. O sea, es muy difícil también poder con lo que implica la hermana del Premier y todo esto. ¿Cómo puede solucionarse, Chinchero, para de una manera que des el mensaje que las inversiones se pueden destrabar, lo cual le conviene al gobierno, pero de otro lado no camines pues con esta contaminación en torno a Cunturhuasi? Esto también es complicado. Por ahora, Contralor y Chinchero son temas que en la opinión pública están hermanados. Yo soy abogado y periodista, entonces mi cuota de prejuicio es muy alta, ¿no? Y entonces es evidente que uno no puede separar los dos temas porque a los pocos días en que la Contraloría emite un informe en relación a Chincheros, se produce... Ocurre lo del Contralor. Eso no mancha el trabajo periodístico de un colega tan destacado como Danilo Vera, obviamente, pero es evidente que esto actúa sobre un contexto ya existente. Y entonces hoy día no estamos discutiendo básicamente lo de Chinchero, estamos discutiendo principalmente lo del Contralor. De ese punto de vista yo creo que el gobierno se ha conseguido un aire. Además de que estamos discutiendo lo del Contralor y no de Chinchero, tenemos un nuevo ministro que puede, digamos, tener una mayor capacidad de movimiento. Porque lo real es que el ministro Vizcarra no creía en Chinchero. Por lo menos desde febrero era evidente que él no creía en Chinchero. Era una defensa de regañadientes. Era una defensa de regañadientes. Y entonces yo creo que son solo dos opciones. O se hace Chinchero como obra pública, que es, digamos, lo que yo creo que mayoritariamente quiere la opinión pública. O se hace mediante una renegociación incluso al borde de la mesa, con todas las garantías con Contruasi. Y tengo la sensación que después del cambio de ministro, el gobierno se inclina hacia la segunda opción. Y la opinión pública y la oposición se inclina por la primera opción. De repente lo que se abre en estos tres meses es el espacio de negociación para poder rescindir el contrato de manera mutua y que el Perú no se enfrente a una demanda internacional que lo podría complicar. He leído ahí algunas propuestas en Facebook, en Twitter, diciendo que esto podría permitir en estos tres meses una resolución amistosa. Pero también es cierto que si el Perú fuese demandado, la verdad es que buena parte de las demandas que el Perú tiene tuvo antes y las ha ganado. Porque además, ¿qué podría exhibir Contruasi? Una denuncia y se le podrían depender ahí. Hay este cuco casi cultural de poner al inversionista como una especie de actor sacrosanto que siempre va a ganar. El Perú podría acudir al principio a los hechos propios. ¿Por qué me demandas tú si es que tú sabías lo que estabas haciendo? Y me presentaste una estructura financiera con un 22% inaplicable de interés. Yo diría que en la medida en que en el futuro se separe el caso del Contralor, de la Contraloría como función, y se separe este tremendo caso de Chinchero respecto de la necesidad de producir una sinergia de gobernabilidad, a pesar de las diferencias entre el gobierno y la oposición, a mí me parece que deberíamos tener menos, por lo menos menos sobreactuación de los actores políticos y un poco más de estabilidad. Juan de la Puente, muchas gracias. A propósito de la sinergia política, rescato tu conclusión de la primera parte de la conversación. La necesidad de que el Congreso pueda tener una agenda propia, pueda tener una agenda donde están en buena medida concentradas las grandes reformas. Y eso hasta ahora no se oye padre. Esperemos que eso se pueda enrumbar. El Congreso también, sobre todo en esta situación, el Congreso-Gobierno. Eso es cierto. Aunque esta idea de forzar a que el fujimorismo se comprometa con el gobierno en un co-gobierno, me parece que es una idea equivocada. Porque hay que respetar también el deseo que tiene el fujimorismo y fuerza popular a ser oposición y su deseo a ser alternativa en el siguiente periodo. El precario equilibrio político que se vive en el Perú. 7 y 49 de la mañana, amigos. Vámonos a una pausa. Realizamos con más en TV Perú. Noticias Nocturno. Noticias Nocturno.